Oh, oh, oh Quiero comenzar dándoos las gracias por haberme invitado a leer este manifiesto en la noche de hoy. Manifiesto Día Mundial de Lucha contra el SIDA de Cobham 2007. Llevamos 11 años viéndonos aquí cada 30 de noviembre. Las primeras veces siempre echábamos en falta a mucha gente. Algunas y algunos pensábamos que a lo mejor no vivíamos otro año para venir aquí a recordar con cariño a quienes se fueron antes. Pero quienes seguimos adelante hemos tenido quizá la suerte o quizá el privilegio de poder acceder a una medicación que ha hecho que nuestra enfermedad, aunque igualmente difícil, al menos sea crónica. No es el caso de aquellos con quienes más nos queremos solidarizar con ese enorme lazo rojo. Por un lado, quienes ya no están y a quienes recordamos con amor y cariño. Y por otro, quienes por haber nacido donde han nacido, no tienen la posibilidad de acceder a los privilegios del mundo occidental. Han tenido el infortunio de haber nacido lejos de aquí. Viven lejos. Donde tener derecho a un tratamiento para el VIH significa haber tenido la fortuna de formar parte de un ensayo clínico. O no. Igual viven cerca. Muy cerca. Tanto que es sorprendente que no podamos verlo. Viven aquí. Y su situación de irregularidad hace que el sueño con el que vinieron, una mejor vida y una mejor salud, se rompa en pedazos. Tienen la posibilidad de mejorar su situación sanitaria, pero obtener la llave, algo tan sencillo como una tarjeta de color azul, a veces se les dificulta lo indecible. Estos últimos días hemos asistido como espectadores a un recuento terrible de cifras. No queremos repetirlas porque son muy altas. Son tan altas que casi es indignante que las repitamos y nos quedamos impasibles, sin que decirlas en voz alta tenga mayores consecuencias. Duele repetirlas sin que en los minutos que empleamos en leer este manifiesto, evitemos que muchas personas contraigan el virus, sean discriminadas por tener SIDA o estén muriendo sin haber tenido acceso a los privilegios sanitarios de este mundo occidental. No queremos leer cifras. Queremos centrarnos en lo que hay detrás de esas cifras y en las realidades que no se ven reflejadas por las mismas. Porque detrás de cada cifra hay un rostro, un nombre y una historia. Y porque además, a pesar de los años transcurridos, la reflexión de Philippe Manjot sigue siendo tan vigente como cuando la hizo por primera vez. Pensar el problema del SIDA sería considerarlo al margen de cualquier sentido. Debería ser una reflexión sobre todo aquello que lo hace posible. Por tanto, pensar el problema del SIDA tiene que ser una reflexión sobre la desigualdad, sobre la exclusión, sobre los privilegios de un mundo sobre otro, de un sexo sobre otro, de una identidad sexual hegemónica sobre las demás. Podemos controlar el avance de la pandemia. Podemos y debemos. Pero el SIDA es una cuestión compleja que requiere soluciones complejas y valientes. Es crucial que las personas con VIH tengan acceso a los tratamientos, pero solo eso no basta. Es imperativo que las personas y particularmente los jóvenes y quienes tienen menos recursos, independientemente de cuál sea su orientación o identidad sexual, tengan acceso al preservativo. Pero solo eso no basta. Es importante mantener y extender los programas de intercambio de jeriquillas, pero solo eso no basta. Porque esas medidas no harán que acabe la desigualdad que permite la extensión de la epidemia, justo en las partes más pobres del planeta. Porque centrarnos solo en eso no hará que acabemos con ese otro SIDA más terrible, el SIDA social, el de la discriminación, el que condena al silencio, al ostracismo y a la soledad de muchas y muchas personas con VIH en el otro mundo y también en este. Y por último, porque de nada sirve repetir miles de condones, repartir miles de condones, si no luchamos al mismo tiempo contra el sexismo, la homofobia, la transfobia. Porque de nada sirve dar condones a quienes al mismo tiempo no enseñamos a ser libres, felices y con el derecho de cuidarse y quererse, entre otras cosas, con un condón. ¡Suscríbete al canal!